Hermoso primero porque este lugar nos ha recibido en la segunda fecha de su guía Sanáez y no conocía específicamente el ambiente que hay aquí y me parece que es un ambiente fantástico bueno, con Geomi, gracias a ustedes por estar cubriendo esta competencia que ha traído más de 350 almas, es muchísimo para este sector y para una segunda fecha y estar muy contentos, estamos muy contentos, estamos con Mónica Ferreira de Franzoy que es la comisaria deportiva, estamos con Megasoft, Gerardo García que es el servicio de cronometraje a nivel nacional estamos felices porque estamos en nuestra propia salsa ahí en el desafío de Río Pinto estuvimos durante 13 años trabajando, muchísimos años seguimos trabajando también ahí pero con la firma de la empresa del PIN Benso que ellos ponen también su escenario ahí, estamos ahí trabajando y después por supuesto ahora viajamos el 10 también, 9 y 10 estamos en la Inogasta de Rioja, tenemos el nacional de MTB y bueno, San Francisco, qué sé yo, San José la Dormida, Villa de Soto bueno, hay mucha, está muy de moda esta disciplina deportiva lo que es el MTB, como yo le he dado por llamar el deporte de las ruedas gordas se sube arriba de la bicicleta cualquier persona no importa la edad, no importa si tiene algún peso de más porque después se le hace muy bien a la mente y al físico si lo vemos con esa óptica, si lo vemos técnicamente lo que hay a nivel nacional y luego a nivel mundial no hay tantos competidores como debería haber tanto en mujeres como en caballeros pero sí hay muchos campeonatos nacionales y por supuesto internacionales que desde ahí se empieza a ver la cantidad de corredores importante que tenemos faltan más cantidad tenemos la carrera más convocante en Latinoamérica que es el desafío del Valle de Río Pinto es la más convocante en cantidad por supuesto, de competidores y competidores fíjate que el desafío del Valle de Río Pinto tuvo más de 5.000 almas más de 5.000 almas otras de las carreras importantes a nivel nacional hay muchas tenemos por ejemplo Santa María de Punilla también tenemos las Altas Cumbres, la VAC tenemos en Tandil, provincia de Buenos Aires tenemos en Tucumán, el Tras Montaña te puedo nombrar muchísimas carreras que son muy convocantes el Pan de Azúcar, Villa Allende tantas carreras convocantes tenemos por supuesto en nuestra provincia de Córdoba ahora se viene un año entonces empieza un año muy competitivo de vuelta ¿cuándo es aquí en Córdoba el desafío del Valle de Río Pinto? el desafío es el primer fin de semana del mes de mayo estamos muy cerca ya por supuesto de una de las carreras más importantes después tenemos en desafío el Camino Real en Villa del Doctoral otra carrera también muy muy importante es decir, siempre estamos entre los 200 y los 1.000 y los 800 y los 2.000 corredores por carrera más allá de la más grande como la VAC, el desafío Pinto son las más convocantes y es de Zucía Zanáez que convoca tantísima gente ¿no? ¿cómo lo ves? en Zucía Zanáez lo veo que este año ha crecido ha crecido, si vos me decís lo que está pasando hoy hoy hay más de 350 almas tanto en caballeros como en damas ha crecido en los últimos años en esta segunda fecha ha crecido muchísimo con respecto a la primera fecha que fue en Villascazúbe claro, ¿y para la tercera? ¿dónde va a ser? la tercera va a ser el 17 de abril ¿sí? será en Río Segundo ¿sí? ahí en el velódromo el circuito de 13 kilómetros y un buen convocatorio también se espera